Ya no llores, corazón, no seas cobarde Ay, que no ves lo que me haces padecer Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos nos tocó la de perder Yo me muero y tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado, pisa bien y no resbales Mas no seas tonta, no te dejes de engañar Ahora quieres con tu llanto regresarme De aquel camino que tú misma me enseñaste En el vaso tú pusiste el veneno Aquel veneno que para mí preparaste En mi niño yo te dejo y te trato En él tienes el cariño que te di Cuando crezca le platicas de su padre Mas no le digas que me traicionaste a mí En mi tumba pon la cruz que yo te esquiva Que sea negra, no la quiero de todo Porque negra todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ay te dejo mi perdón